En el escenario está con nosotros el filmador crucivo, con un poeta paraguayo, Luis Emiliano Campo. Gracias. Y Arnold, representante crucivo de Ñandutí. Aquí están los latinos, a Yara Jómez, en la mitad, a Cua Pérez, en la verdad. Yaya Jómez, en Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!